Es mi hermana chiquita, la quiero muchísimo y sí, hay que tener cuidado, es la primera vez que ustedes se enteran de algo así, pero no es la primera vez que pasa. La conocida dinastía Aguilar se ha mantenido en el ojo del huracán, después de que a finales de este mes de marzo, unas fotos se filtraran en internet, dando a conocer que Ángela Aguilar ya tenía a su primer novio. Ángela estaba súper cercana al compositor Guzilao, tras el revuelo mediático se confirmó que ellos efectivamente tenían una relación sentimental. Después de esto, la cantante de La Llorona publicó un video asegurando que se sentía muy vulnerable, porque no se había respetado su privacidad. Estas imágenes las habían sacado de un video que Guzzi compartió en redes sociales, a un pequeñísimo grupo de personas en las que supuestamente él confiaba. Aunque Ángela tal cual no habló de su relación con Guzilao, sí dijo que de ahora en adelante iba a reflexionar muchísimo sobre su vida y las acciones que hace. A los pocos días, la familia Aguilar viajó a París, en medio de este escándalo poniéndole tierra, de por medio a este asunto. Hasta este momento no se ha dicho nada si Ángela y Guzilao aún continúan en esa relación, pero muchos aseguran que después de todo lo que sucedió, ellos le pusieron punto final. ¿Por qué en serio si no confías en que tu pareja comparta o no un video que es de ustedes nada más? Si no hay confianza, entonces ¿cómo puedes estar con él? Ahora, Leonardo Aguilar, el hermano de Ángela, a través de una entrevista platicó cómo han sobrellevado como familia este mediático escándalo. Esto sucede a tan solo unos cuantos días de que Pepe Aguilar asegurara que los medios y muchas personas únicamente quieren saber el chisme. Con sus propias palabras, Leonardo dijo El cantante, quien a la par trabaja con Ángela y su papá, en el espectáculo Jaripeo sin fronteras, contó que ahora más que nunca su familia se encuentra súper unida. Sin embargo, reiteró que estos temas bastante delicados se tratan en la intimidad de la familia. Sobre esto, Leonardo agregó La familia Aguilar está más unida que nunca, así te lo puedo resumir. Siempre hemos estado unidos y así seguiremos, por más difíciles que pueden ser las cosas y por eso las tratamos en privado. El cantante del sencillo, el comienzo de final, está buscando cimentar una carrera como solista. Por esta razón aseguró que junto con su hermana han podido hablar de toda esta situación comprendiéndola más. De este asunto tan privado y solitario que Ángela está viviendo. Acerca de esta relación, Leonardo mencionó Para casi finalizar, Leonardo contó Su percepción de cómo ve el público, a su mediática y conocidísima familia. Recordemos que la dinastía Aguilar proviene desde los emblemáticos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.